Música Daniel Vaz, pues eso es malo, porque eso es un clásico Jajajaja Bueno, para Gabriel Paulista, Gabriel a la izquierda para Gaia, 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 Gaia ¡Qué grande! ¡Gol! 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 ¡Gol del Valencia! ¡La merecía el equipo de Celades! ¡A la contra Gallá! ¡La merecía Gallá! ¡Fue con suerte! ¡Pega en un defensa! ¡Gallá se interna por la izquierda! ¡El centro lateral se envenena! ¡Toca en el palo por dentro! ¡82 de partido! ¡Remonte el Valencia! ¡Van a pasar cositas! ¡Valencia 2! ¡Lil 1! ¡Los goles con el saludo! ¡Gol! ¡Los goles con el saludo!